Invitadaso, Trixie, Meme, Jair Villarreal, el buen Fernando Lozano nos hizo el favor porque la neta es que sí. No, no es favor, es un gusto. Yo creo que sí, Fer, te voy a decir por qué y quiero que te hables al Chile, como dicen aquí, al Chile Verde Colorado. ¿Hubo una época en la que de cierta forma tenías vetado al canal? No, más bien había un cierto personaje que no era como que... ¿Era por esa persona? ¡Nombres! ¡Nombres! Creo que hay que ser congruente en esta vida. No puedes decir, me caga alguien o no me gusta cómo se lleva o cómo maneja las cosas y que vayas. Entonces, por eso durante todo el tiempo que estaba aquí, la gestión anterior... Me invitaron para que fuera ayer a un programa de Saltillo y le dije, no voy a ir, güey. No, no, pues sí te entiendo. Pero ¿hubo algún antecedente para que tú y esa persona tuvieran...? Sí, por supuesto. Cuando tenía un programa que se llamaba Que Noche Intensa, que muchas veces estuvo también ya ir ahí, estaba jalando muy bien, eran los miércoles en la noche. Pelón lo produjo algún tiempo, ¿no? Sí, como dos. Dos días. Como dos meses, güey. Dos miércoles. Dos miércoles y luego se lo trajo para acá, güey. El dicho personaje se lo trajo para acá. En ese entonces, estaba viéndonos muy bien de rating, y el día último del año siempre mi jefe invitaba a Witchy Band. Sí, como no, como no. Era un clásico que venía Witchy Band al programa de mi papá. Yo hice lo mismo, invito a Javier y a toda la banda de Witchy Band para que fueran a mi programa, el último programa del año. Y saliendo yo de gente regia, me dicen que me comunique con Javier. Le marco y me dice, ¿sabes qué? Nos acaba de hablar que si vamos con tu programa, nos vetan, nos sacan del Montoya, y pues eso vivimos, güey. Claro, claro, o sea, directo el ataque de... Ah, y entonces yo... Pero ¿por qué te hizo ese ataque, él? Güey, sí habla, güey. Sí, sí, sí. Sí habla, sí habla. Güey, me senté como cuando estaba yo con el arco y no hablaba, güey. Yo creo que usted tiene miedo, que no le impone, pero... Respeta, respeta, respeta. Pero me gusta. Estamos escuchando. Total, yo le marco, saliendo ahí, después de eso le marco y le digo, güey, cuando quieras competir, compite con contenidos, compite peleando bien, no vetando gente. No. Cada quien hace lo que quiera, le dije, pues, ve, y pues tú también, y así. Y en la época en la que tu padre estuvo aquí, que fue mucho tiempo... No, era mi amigo, este güey lo ha venido. Yo sé, yo sé. Cuando yo estaba aquí. ¿Coincidió con él, tu padre, aquí, cuando él estaba aquí? Yo creo que sí, estaba mucho bien. Sí, hubo una época en la que pudieron haber estado... Pudiera ser. Con su padre, sí. Sí, también un... Un gran productor. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Todavía existe un roce? Todavía existe un roce. No, bueno, la verdad es dinero en el mundo, pero... Sí, no, pues también tú has seguido tu camino. Ahí no... Maduramos. Sí, ahora, allá... ¿Pensaste, Fer, en algún momento, como, regresar aquí a Multimedios? Es de que yo nunca he estado cerrado a ningún lado. Digo, claro que siento cariño aquí. Gracias a esta televisora yo tuve casa, yo tuve escuela, yo tuve comida. Entonces, agradecido voy a estar toda la vida. Porque gracias a eso, mi papá tuvo trabajo hasta que se murió. No, y si algo se sabe... Próximamente en Viva la vi Tiemblen. No, 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 no empieces. No, no marres, ya uno más ahí, ya no aguantan, llegaría el Manuel de la O, yo creo, a Carlos, pues, son 27 cabrones a cuadro. Ni con el 30 por ciento. No, no, déjate de cosas. Vean nada más. Esta fotografía, no es Funes Mori. Es el mellizo. Eh, carnal, ¿qué fórmula traes tú? ¿Qué te haces? Esto debe ser... Ese güey no vendía quesos ahí en Churubusco. No, no, es un pacto con el diablo, es Dorian Greer. Esa fue como en el año 2000, más o menos. Yo le calculo como por el año 2000 con el licenciado María Julia. ¿Tuviste un tiempo como titular junto con ella? Estuve tres años y medio con María Julia. Ándale. Estuve seis meses con el Arqui. Creo que di como unas tres notas nada más en seis meses. Y... No, no deja hablar nadie, güey. Pero exacto, ¿cómo tuviste ahí? No, 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 me tapó. ¿Sabes qué? Yo entré un 24 de febrero del 98. Y si es donde digo que tengo la memoria como de elefante. Ese día cumplía años el canal, el 24 de febrero. Mi primer noticiero fue en la... Bueno. ¿Sabes qué? Los de audio aquí, son claves. Son gracias. ¿Quién está? El osito, güey. Sí, sí. No, ya no, ya no. Sí, sí. Ya sé. Ya murió. No, salud. Bueno, total, mi primer noticiero fue en la catedral. Porque era misa del aniversario y demás. Nunca había dado noticia. ¿Cómo ves? ¿Quién está DJ Jaco, güey? Vale, aquí va una piñata, compadre. Pero en la catedral te toca. En la catedral, primer noticiero, un aeronazo, hojas de papel cebolla, se moví. No, no, fue un desastre. Pero bueno, estuve seis meses con el Arqui y la verdad es que le aprendes muchísimo. Es una institución. Es el mejor comunicador de esta ciudad. Cuando más lo estás viendo, sí. Es que sí, pues tiene un estilo, entiendo, algo acaparador, el Arqui, que le mandamos un fuerte abrazo. No es el hombre pájaro, muchos dicen. No, no, el mismo, el mismo, el mismo ha dicho, ha desmentido. Aparte, ¿cómo va a ser el hombre pájaro si nunca se les ha visto juntos? O sea, ahí es la sospecha. Por eso nace la sospecha. Y yo me atrevo a pensar. Oh, qué irreverente. También es irreverente, pero respeta al Arqui, güey. Mira, al Arqui. A ver, ¿por qué no le hizo nada María Julia? ¿Por qué no le hizo nada María Julia? No, no, no. No, no, no. Oye, ¿vieron lo que hizo salir en Chic de forma sublime, maravillosa? Vean, por favor, el último editorial de Chic. Un fuerte abrazo a quienes se encargaron Dora Quirós, involucrada, una buena amiga. No sé si viste la publicación. Sí, cu no. Oye, qué bárbara. De hecho, ese día hablé con la licenciada María Julia. Sí, tres años estuviste con ella. ¿Qué dirías que le aprendiste? ¿Cuáles fueron las competencias que dijiste esto? No, la verdad es que es una mujer impresionante. Guapísima. Con unos pantalones. ¿Sabes qué? No sé por qué. Tengo una suerte para trabajar con mujeres con carácter fuerte. Pero es que también, no es que sea suerte, ¿sabes? O sea, tienes una educación, eres un hombre culto. Tienes... Sí, pero... Las formas de televisión se maman, tú sabes, desde temprana edad. Dame una fórmula. Sí, sí, sí te la voy a dar, pero justamente después, al ratito. Vamos comenzando. ¿Qué fue, Jair? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Todo bien? ¿Se le atoró algo? ¿Por la cola? Para mí es un placer saludarte, hijo de guachas nieto. Te sale dos trece. Tienes unos muy buenos. Es que no he tomado y no he tomado. No se pierda más adelante, me recordaste a Carlita la Santera, que ya la estoy viendo. Carlita, ¿traigo un muerto atrás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Fernando, ¿cómo le traigo un muerto? Espero que no traigan un muerto yo adelante. No, no, no. Ella es santera, yo no dejo de recibir mensajes sobre si se... Si se pueden poner en contacto con ella, deje de escribirme. Póngale gorro a ella, yo no soy su asistente. O sea, déjese de mamadas, con todo respeto. Porque es que me escriben, oye, ¿me puedes contactar con Carlita la Santera? Pues yo qué sé, yo qué sé, por favor, déjenme en paz. No sé dónde está mi madre ahorita.